Yo no quería hacerle eso, lo último que él quería y lo sabía, porque siempre trató de ocultar todo su alcoholismo, su salud mental y lo deprimido que estaba. Trató de ocultarle a todos lo último que querría. Melissa Turner, de 29 años de edad y originaria de Florida, solía ganarse la vida haciendo videos para YouTube, Twitch y otras cosas como Cosplayer. Prácticamente desde sus inicios le fue demasiado bien, por lo que su carrera fue meteoricamente en ascenso. Como ayudante, solamente tenía a su novio. Las ganancias que ambos percibían por consecuencia eran casi exorbitantes, les estaba yendo demasiado bien. Era sumamente conocida entre la comunidad gaming principalmente, y no solamente se limitaba a hacer contenido, digámosle familiar, también lo hacía específicamente para adultos. Probablemente hay la razón de su reciente éxito. Melissa comenzó a sentir que su enamorado le cargaba demasiado trabajo. Pensaba que no eran justas las labores que ella hacía comparadas con la de él. Entré en pánico. Puesto que, al cabo de un tiempo, la chica decidió terminar la relación con el joven y, con ello, dar fin a un estudio que ambos tenían. Turner creyó que podría superar todo sin mayores complicaciones. Qué equivocada estaba. La estadounidense entró en depresión por su ruptura y, por ende, el trabajo que tenía y los ingresos disminuyeron. Su peso también fue un problema. Los kilogramos de más con los que había batallado durante su adolescencia regresaron para atormentarla una vez más. Fue entonces que Melissa tomó una decisión. No pensaba seguir nuevamente rutinas de ejercicio y mucho menos dietas. No tenía tiempo. Entonces se operó. Una vez comenzó a recuperarse de, al menos, dos intervenciones quirúrgicas, su estado de ánimo fue a la alza. Poco a poco empezaba a recuperar la vida que tenía. Así conoció a un joven de nombre Matthew Trussler, quien era cuatro años menor que ella. Solo bastaron algunos meses para que el noviazgo se transformara en algo más, en un compromiso. Iban bastante rápido, pues estaban bastante enamorados. Basta con decir que compraron una casa con los ahorros que ambos tenían guardados, a donde se fueron a vivir juntos. Quienes no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo eran los familiares de Trussler, a quien le decían que ni siquiera se había dado el tiempo suficiente de conocer a la mujer como para planear casarse con ella. Cada vez que salía el tema en la conversación, Matthew trataba de evitarlo. Sus amigos, al igual, pensaban lo mismo, pero, más aún, creían que su relación lo estaba consumiendo. De esta manera, el 18 de octubre del año 2019, todas las sospechas que se tenían sobre Matthew y Melissa salieron a la luz, aunque de una forma inesperada. Alrededor de las nueve de la mañana, el departamento de policía de Tampa Bay recibió una estremecedora llamada. Al otro lado del teléfono, había una mujer desesperada, nada más y nada menos que Melissa Turner. 911, ¿cuál es su emergencia? Tuve un altercado con mi novio. Estaba bebiendo y ahora se ha ido. Necesito un paramédico. Matthew había perdido la vida y las circunstancias eran desconocidas. La policía no tardó en hacer aparición en el lugar de los hechos y, en efecto, se encontraron con el cuerpo de Trussler. Tenía múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, con un objeto punso cortante. Si bien Melissa no era sospechosa, al inicio comenzó a hacerlo después de que se realizó un breve interrogatorio. Empezó a contradecirse y su comportamiento era demasiado errático. Además, se le veía demasiado nerviosa, pero no por nervios de miedo o por la muerte de Matthew, sino más bien como de culpa. Algo complicado de explicar, pero se veía que algo le carcomía por dentro. Por ello, se comenzó a investigar el caso como un posible homilio. Las primeras evidencias no tardaron en aparecer. Gracias a que Trussler había instalado una cámara de seguridad en el patio de su casa para vigilar a su gato, se pudo recuperar el audio del día del fatal desenlace. En la grabación se podía escuchar cómo el hombre y Turner tenían una fuerte discusión al mismo tiempo que se oían objetos romperse. Después, nada. Al indagar en el reloj inteligente de Matthew, se comprobó que su corazón había dejado de latir alrededor de las 5 de la mañana. Con todo en contra, Melissa fue llevada a juicio por el presunto asesor de Trussler. En todo momento, refirió que había sido víctima de abusos y violencia doméstica por parte de su pareja, pero negó que ella hubiese tenido algo que ver con su deceso. Sin embargo, gracias a todos los testigos que se presentaron y a las evidencias mostradas durante las audiencias, Melissa fue sentenciada a 20 años de prisión por haberle arrestado la vida a su pareja. Aunque nunca se supo la verdad, pues la mujer se declaró inocente siempre. Se presume que terminó la vida de este chico porque éste planeaba dejarla, debido a su temperamento y los problemas que tenía en su relación. Nadie sabía que Erandi había terminado con la vida de Anel cuando ésta cedió cita en su funeral. Descaradamente fingió estar abatida y destrozada por el fallecimiento de su mejor amiga. Incluso parecía estar deprimida. Anel de 17 años de edad y originaria de Huamuchil, esto es en Sinaloa, había fallecido repentinamente el 19 de marzo del año 2014. Alguien le había quitado la vida con 65 puñaladas, un número impresionantemente alto, por lo que se pensaba podía ser alguien muy allegado a ella y con mucho resentimiento. Mientras seguían las investigaciones correspondientes para dar con el responsable de este brutal ataque, se realizó una misa de cuerpo presente y un acto fúnebre para que los familiares, seres queridos y amigos de la joven se pudieran despedir de ella. Nadie podía creer que aquella chica tan linda, inteligente y llena de metas por cumplir tuviera un fatídico desenlace. Al funeral de Anel llegaron todos hasta Erandi, su mejor amiga, y quien contaba con 16 años de edad en ese entonces. Todos se sorprendieron al verla tan desencajada e inconsolable. Parecía que el deceso de su cómplice de aventura le estaba causando mucho dolor. Casi todo el tiempo, desde que llegó hasta que se fue, se la pasó con la cabeza agachada y el pelo cubriéndole el rostro. Anel, vestía con una blusa de manga larga en color oscuro que prácticamente ni siquiera dejaba ver sus manos. Lucía como si hubiera entrado en una total depresión. Una vez pudo estar frente al ataúd para darle el último adiós, Anel lo hizo acompañada por su madre. Ya se disponían a retirarse cuando, en eso, ambas fueron abordadas por autoridades locales. Sin que nadie se diera cuenta, se las llevaron detenidas. Aparentemente, Erandy era la principal sospechosa del crimen que había cobrado la vida de la joven de 17 años de edad. Y publicaciones en su cuenta de Twitter no parecían ayudarle mucho. Voy a sepultarte antes de que pase este año. Y no digo nada, pero en mi mente ya te maté cruelmente. Eran solamente algunos de sus tweets relacionados con haberle quitado la vida a Anel. Cuando se le cuestionó a Erandy sobre sus publicaciones, al inicio se hizo la desentendida. Sin embargo, tras algunas horas de interrogatorio, aceptó haberle quitado la vida a su mejor amiga. Aunque la noticia se dio a conocer en medios de comunicación, tanto locales, nacionales e internacionales, y se manejó que la chica de 16 años de edad había asesinado a Anel por haber filtrado fotografías íntimas de ella en redes sociales sin su consentimiento, lo cierto es que nunca se supo realmente cuál fue la verdadera razón del crimen. La familia de la fallecida no podía creer que Erandy hubiera tenido el descaro de haber asistido al acto fúnebre después de lo que hizo. Aquellas mangas largas que lucía la presunta culpable en el funeral escondían, pues sí, lo que te estás imaginando, forcejeos y cortadas de la noche en la que le quitó la vida en él, pues esta última trató de oponer resistencia lo más que pudo antes de pasar a mejor vida. Erandy, como se menciona, como te platiqué anteriormente, tenía apenas 16 años al momento del crimen, por lo que no podía ser juzgada como un adulto al ser menor de edad. Fue entonces que tuvo que intervenir el juzgado segundo de primera instancia especializado para adolescentes. En julio del año 2015, un poco más de un año después de lo ocurrido, se le sentenció a Erandy a siete años de prisión en el municipio de Ajome, esto es en Sinaloa. Y, aunque parecía que finalmente se obtendría algo de justicia en el caso, una jueza determinó otorgarle la libertad a la responsable de gastarle la vida en él. A tan solo tres años de haber ingresado al Centro de Internamiento para Adolescentes en Culiacán, aparentemente por buena conducta y al considerarse que su expediente no era demasiado grave. No sé qué tenía que hacer para que se considere un crimen grave, pero bueno, creo que este sí entraba definitivamente. Tras salir de la audiencia donde se dio a conocer la libertad de Erandy, Hugo Weiss Ortiz, padre de Anel, se dedicó obviamente inconforme con la resolución. Además, comentó que ya se había hecho a la idea de que algo así podía ocurrir desde el comienzo del juicio contra la asesoría de su hija, pues las reformas a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes le favorecían. No me queda más que aceptarlo, por más injusto que sea, fue lo que añadió el padre. Con las palabras de Baez Ortiz, líderes de opinión salieron a comentar sobre lo acontecido, señalando que, si bien se aplicó la ley, no hubo justicia. Luego de que Erandy se marchara de prisión, autoridades confirmaron que sus familiares firmaron una carta donde se comprometieron a que la joven estudiara y trabajara como una persona, digamos lo normal, es decir, sin antecedentes. Ello, como una forma de reinsertarse en la sociedad. Pero, ¿crees que Erandy debió tener una pena mayor por el crimen que cometió o estás de acuerdo con la sentencia que le dieron? Si un menor de edad termina con la vida de alguien, ¿es justo que no se le sancione como un adulto? ¿Se deberían cambiar las leyes para que esto cambie de una vez por todas? Déjame saber lo que piensas acerca de este y otros temas. Y si te gustaría que hables de algún caso en específico, házmelo saber en la caja de los comentarios. De 75 a raques, fue como Joshua Simpson terminó con la vida de su exnovia, Molly McLaren, por romper con él. Chica a quien previamente había conocido a través de Tinder y con quien mantuvo una relación durante meses. Molly McLaren, una estudiante británica de la Universidad de Kent, se encontraba sentada en su vehículo un 29 de junio del año 2017. Recién terminaba de dar unas vueltas en su Citroën C2 cuando decidió tomar un descanso y detenerse en un estacionamiento de la zona de Dockside en la ciudad de Chatham, una zona tranquila en el condado de Kent, todo esto en Inglaterra. Sin embargo, la calma de la joven de 23 años de edad se vio en peligro cuando un hombre intentó abrir la puerta de su vehículo. El sujeto era Joshua Simpson, un hombre de 26 años de edad con el que McLaren había salido durante seis meses. Ambos se habían conocido a través de la red social de citas conocida como Tinder. Ahí hicieron match y conversaron por varias semanas hasta que optaron por tener algunos encuentros. Posteriormente, iniciaron una breve relación. En el momento en que Joshua logró abrir la puerta del auto de Molly, ésta comenzó a gritar desesperadamente. Sin embargo, los gritos ensordecedores se vieron silenciados cuando el tipo sacó un objeto punzón cortante de entre sus pertenencias y se lo quejó a la joven en el cuello y la cabeza en al menos 75 ocasiones. Simpson no se dio cuenta, pero el crimen fue presenciado por dos testigos que se localizaban en el estacionamiento. Tras lo ocurrido, la policía fue alertada y más tarde, el presunto responsable fue detenido. En un inicio, Joshua aseguró no haber tenido nada que ver con los hechos del homicidio de su expareja, más, no había nada que pudiera hacer pues lo habían observado como ya te había platicado. Quizá por ello, al verse acorralado, terminó confesando ser culpable para que, en dado caso de ser considerado responsable, se le diera una sentencia menor. Fue entonces que iniciaron las investigaciones correspondientes y, posteriormente, el juicio y las audiencias. Durante las primeras indagatorias, se revisaron los mensajes enviados entre Simpson y McLaren. Estos dejaban ver que la relación sentimental que tenían era de todo menos buena, ya que constantemente, la chica decía que el joven tenía reacciones inmaduras e infantiles para alguien de su edad. Además, también se descubrió un texto de cuando ambos habían terminado, el cual dejaba ver que la mujer era quien había decidido terminar la relación, por si no era de por sí evidente y hacía, pues, falta mencionarlo. Por favor, no termines conmigo, una sola oportunidad es todo lo que estoy pidiendo. De esta manera, rogaba Joshua, a lo que Molly respondió que sentía que todo el tiempo estaba pisando cáscara de huevo y que el comportamiento que estaba demostrando era simplemente patético. Siento realmente que me presiones en este momento para ser honesta, sentenció la chica de 23 años de edad, a lo que el 17 de junio, días antes del crimen, McLaren le comunicó a Simpson que la relación se había terminado. Luego de ello, Molly envió un mensaje a sus amigas diciendo que su ex se había vuelto desagradable y que, además, no le dejaba otra alternativa que bloquearlo de todas las redes sociales. Pero por otra parte, algo que terminó hundiendo más al acusado en el caso fue cuando se presentaron otros escritos donde la víctima comentaba a sus amistades tener miedo de su presunto victimario. Tengo miedo de lo que podría ser. Tengo miedo de que pueda lastimarme. Que, de acuerdo con reportes judiciales, Molly recurrió a la policía el 22 de junio, apenas siete días antes de su deceso. Ahí informó sobre publicaciones amenazantes que le estaba haciendo su expareja, por lo que aparentemente se le prohibió al hombre acercarse a la mujer. Y lo que le puso el último clavo al ataúd de Simpson fue cuando se presentaron imágenes obtenidas de una cámara de seguridad de un supermercado. El 27 de junio, dos días antes del crimen, se puede ver a Simpson adquiriendo un cuchillo de cocina mismo que había usado para cometer el aberrante hecho. Por lo tanto, con todas las evidencias, el juzgado finalmente llegó a una resolución después de cuatro horas de debate. La jueza del caso, Adele Williams, anunció una sentencia de 26 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional para Joshua Simpson por el homicidio de Molly McLaren. Una sentencia, para mi opinión, bastante baja. Pero por otra parte, la jueza dijo las siguientes palabras, no será liberado fue un acto cruel, calculado y cobarde. Durante el dictamen, se dio a conocer que Joshua no tenía ningún padecimiento mental como sus abogados quisieron tratar de hacer veo. En cambio, se informó que se trataba de alguien sumamente peligroso para ser reinsertado en la sociedad, al menos por un tiempo considerable. Si es que a 25 años se le puede llamar considerable. ¡Gracias!